¿Qué pasa con Carlos Ponce Bustos? Tú has escrito un libro que prácticamente plantea lo contrario, quitarse ese miedo. Te has titulado El riesgo es no invertir en bolsa. ¿Cómo explicas tú este argumento o este título de tu libro? ¿Cómo no, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Y mira, efectivamente estamos hoy viviendo la fase complicada dentro de un ciclo. Ciclos que se dan de manera muy recurrente tanto en los mercados como en la economía. Hay un desfase típico entre estos dos movimientos, que normalmente es de 6 a 12 meses. Y lo que el libro propone y lo escribí en el contexto de la crisis del 2007 y 2008, pues era precisamente darse cuenta de la ciclicidad del mercado y de las oportunidades que generan este tipo de momentos. Lo que nos deja ver la historia, Alejandro, es que, y se entiende en estas situaciones en donde hay incertidumbre y hay miedo, que los inversionistas se equivoca y terminan quizá por atender movimientos más generalizados, un poco haciéndole alusión a lo que sería un rebaño, siguen al resto de las ovejas y de repente pues no tenemos esa capacidad realmente de entender que se presentan más bien oportunidades dentro de estos movimientos. Bueno, pero las experiencias aquí en México y por supuesto también en otras partes del mundo es que ha habido grandes booms bursátiles. Incluso aquí hubo una gran participación en algún momento de la gente que llegaba incluso a vender sus casas, sus autos, a poner todo su dinero y a apostarle así a la bolsa. Y sin embargo los resultados fueron en la mayor parte de los casos desastrosos, los cuales generó un temor que subsiste hasta la fecha. ¿Cuál es el camino para invertir en bolsa? Mira, hemos pensado que tienes cuatro ingredientes que pudieran de alguna forma funcionar bien al entender la inversión en un escenario de un plazo mayor. El primer ingrediente es el conocimiento, el conocimiento básico. Y me queda muy claro que la gente no necesita ser o no tiene que ser un experto, se dedica a otro tipo de actividades, pero siempre no solamente es necesario, yo te diría es realmente muy importante el tener algo de información básica. El escenario que planteas tú de mucha gente vendiendo sus casas en otras épocas, pues es gente que oye después de dos o tres años que la bolsa te da rendimientos espectaculares y simplemente quieren participar, pero se preocupan poco por entender realmente cuál es la condición de las valuaciones de las propias acciones en ese momento, por ejemplo, cuál es el ciclo de mercado que se está teniendo, cuáles son una serie de elementos de información muy importantes para tomar esa decisión. Ese sería un primer punto. El segundo ingrediente es el método. O sea, yo estoy convencido de que el método de la inversión, el método en la toma de decisiones, como en muchas actividades, es verdaderamente importante. En la actividad diaria que tenemos, no solamente como asesores, sino como analistas, como estrategas, te sorprende ver cómo hay gente que invierte en el mercado y al momento que cuestionas cuáles son sus metodologías de inversión, no las tiene o terminan siendo metodologías muy parciales, es decir, gente que se ocupa simplemente por tratar de conocer un buen momento sin realmente entender mucho más. Un tercer ingrediente, bueno, y en este tema de metodología yo te diría muy recomendable atender siempre los elementos de control de riesgo sobre el rendimiento. Y esa es una situación bien recurrente, Alejandro. La gente invierte en bolsa tratando de ganar más dinero y le da poco interés y descuida mucho el tema del riesgo. Entonces, dentro de la metodología, eso es importante. Un tercer ingrediente yo te diría el ser muy disciplinado. Y disciplinado es realmente ser eso. Es, si tú sabes que típicamente hay una serie de acciones que tienes que tomar independientemente, digamos, de lo que tú puedas estar considerando por un tema más de sentimiento, por un tema más de corazonada, tienes que ser muy disciplinado en el método que estás llevando a cabo. Y finalmente yo te diría hay que ser paciente en este mercado, hay que entender muy bien esos horizontes de inversión. Y yo creo que con estos cuatro ingredientes la gente realmente puede esperar algo muy bueno. Y no lo digo yo, esto es lo que ha venido sucediendo por muchos años en el desarrollo de este mercado. Bueno, finalmente, entonces, de alguna manera el invertir en bolsa es una especie de arte, es un arte para obtener una ganancia, un beneficio más alto que en cualquier otro tipo de inversión. Tú lo planteas este tipo de estrategia en tu libro. Sí, 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 sí. Sí, mira, es un tema que tiene o atiende mucho también al propio perfil del inversionista. O sea, una de las preguntas que tenemos mucho de las personas que nos dedicamos a esto es el de pedir una especie de receta o de composición en automático. Yo siempre he dicho que la actividad nuestra es lo más parecido a la de un médico. O sea, tú no puedes recetarle a toda la gente indistintamente el mismo medicamento. O sea, cuando alguien quiere invertir, ¿no?, partiendo de un ejercicio de diversificación, creo que es muy importante saber el tipo de perfil que tiene esa gente. El perfil típicamente se te da por tres ingredientes, que es el horizonte de inversión que puedas tener, los objetivos de inversión que tienes y la versión al riesgo. Entonces, tampoco se trata de llegar y de tomar una receta que estén dando a todos los inversionistas en ese momento. Se trata de entender en función a esos elementos cuál es tu verdadero perfil y en un momento dado, pues, atreverse a considerar algunas alternativas que se conocen poco, pero que realmente son muy, muy, muy atractivas. Y en este contexto que hoy mencionas, otra vez de una crisis, creo que bien vale la pena voltear a ver la oportunidad que se da en este mercado. Pues, muy interesantes los puntos de vista y seguramente, pues, es muy recomendable la lectura de tu libro, donde ahí están muy precisos. Pues, muchas gracias, Carlos. Al contrario, Alejandro, gracias por la invitación y felicidades por el programa.